Ya pasas a mierda Se la pasan hablando de la calle pero afuera Nunca Se la pasan hablando de la calle pero afuera Nunca los vi Que chingados me cuentan si lo que tu viviste y yo ya lo viví Andan inventando cuentos y por mis espaldas hablando de mi Andan inventando cuentos y por mis espaldas hablando de mi Estamos más prendidos que tu bachón Los ojos pequeños como de Japón Ando siendo un desmadre parezco King Kong Ya conocí de todo pero yo chitón Yo no estoy loco estoy bien locochón Soy una amenaza como el tiburón Matosis pa' las venas y humo pa'l pulmón Aquí nadie se duerma a dormir al panteón Skeller Sé que les duele Verme arriba sé que duele A tu jaina la traigo para que modele Yo pegué en el barrio no en la tele No te compares que hay niveles También decibeles El ferico que tengo tu jaina lo huele Que rico huele Siempre tengo unas bajos de mi manga Quemando neuronas con toda mi ganga Ellos saben bien que en ese que manda De tanto colgar se parece changa Siempre tengo unas bajos de mi manga Quemando neuronas con toda mi ganga Ellos saben bien que en ese que manda De tanto colgar se parece changa Ya estás buscando tu jaina lo huele No te voy a decir que la llame No te voy a decir que tu sue lo huele Gracias.